Música Yo necesitaba una guía más seria, más formal, algo que me diera línea, que me dijera por dónde. Nuestros maestros y nuestros mentores han sido maravillosos para mí. Música La relación con mis compañeras fue maravillosa porque pude ver el reflejo de muchas de las cosas que estaba viviendo. Música Gracias porque salí de la segunda generación de Road to Grow. Gracias, Beru. Gracias, Fundación Sherry Blake. Música Música Música